Cuando voy por la costa del río Tu recuerdo conmigo mandando Y en el agua vestida de lirios Me parece que estás espiando A la sombra de un árbol dormido Que su copa de tinta retrata Me refugio pensando en tu rostro Que florece en la fuente de plata Es un sueño el que viene a buscarme Una brisa que toma mi mano Eres tú que camina la noche Bajo el palio de un cielo lejano Eres tú que saliendo del río Más hermosa que el alma de un árbol Hasta el árbol que agueca mis sueños Vas andando y me dices te aguardo Es un sueño el que viene a buscarme O una brisa que toma mi mano Eres tú que camina la noche Bajo el palio de un cielo lejano Eres tú que camina la noche Eres tú que saliendo del río Más hermosa que el alma de un árbol Hasta el árbol que agueca mis sueños Vas andando y me dices te aguardo Más hermosa que la noche Más hermosa que la noche